Luego de los anuncios realizados en marco de esta fase 4 de la emergencia sanitaria por el coronavirus a nivel nacional, el Ministerio del Trabajo en la región de Los Lagos realizó un llamado a los empleadores a entregar las medidas sanitarias básicas para sus funcionarios y al mismo tiempo el evitar las aglomeraciones. Fernando Gebhardt explicó que las medidas deben ser adoptadas en un corto tiempo para así evitar algún posible brote comunitario del COVID-19. Ir determinando las condiciones también laborales. Lo que sí estamos haciendo es el llamado obviamente a todos los empleadores que también den la facilidad a sus trabajadores entregándoles las condiciones básicas de higiene y seguridad como son mascarilla, el gel. Y obviamente estamos llamando también a la comprensión de los empleadores de la empresa privada que puedan, en la medida que ellos puedan, pueden fomentar el teletrabajo. No podemos obligarlos porque no es ley, pero sí estamos haciendo el llamado. ¿Qué pasa con los locales comerciales que, por ejemplo, locales nocturnos, donde hay gran influencia de público, malls, centros de gimnasio? Van a salir instrucciones directamente de la Intendencia de aquí a mañana. Pero se está llamando obviamente que todo, como lo dijo el Presidente de la República hoy día, Sebastián Piñera, todas las reuniones sobre 50 personas se están pidiendo que sean prohibidas. Dentro de todas las dudas que existen en torno a las licencias médicas que se podrían generar por el COVID-19, el Secretario Regional Ministerial explicó que hay tres tipos de estas que son aplicadas para quienes se mantienen en cuarentena, den positivo al examen o hayan estado hace muy poco tiempo en algunos de los países en los que el brote ha tenido una expansión masiva. Son las tres opciones que solamente son válidas. Primero, la licencia directamente a quien está afectado. Segundo lugar, la licencia médica que es para quien su grupo cercano está afectado por el coronavirus y él está en riesgo. Y tercero, toda la gente que pueda tener algún contacto o que venga de los ocho países que están en cuidado, que son Alemania, Francia, Italia, España, Japón, China, Corea. Estas medidas, dice la autoridad, ayudarían a mejorar las condiciones laborales para quienes deben ejercer su trabajo en medio de esta emergencia sanitaria nacional y mundial por el coronavirus.